¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo hoy os traigo un nuevo producto terminado en esta ocasión pues de productos de pelo ¿vale? Así que nada, voy a comenzar que son bastantes cositas Bueno, voy a comenzar por productos de oro fluido que por fin los he gastado, me ha costado un montón gastarlo y mira que es poquito los envases pero como tenía muchísimas cosas por probar pues lo he ido apartando, apartando por lo que se me ha ido ahí acumulando ¿vale? Entonces, bueno, he terminado por fin el shampoo de oro fluido el acondicionador y la mascarilla ¿vale? También me compré el serum pero el serum no lo he terminado ¿vale? Y además me encanta y ese siempre lo pienso repetir vamos, ya lo digo desde ya En fin, que bueno, pues que el shampoo y el acondicionador y la mascarilla huelen igual que el serum que ya sabéis que es aceite que huele tan bien un aroma más especiado, un poco árabe no sé, me recuerda a mí un poco me encanta En fin, ¿qué repetiría? Pues supongo que sí, pero ahora mismo tengo problemas con con el pelo ¿vale? De hecho, bueno, pues estoy utilizando una gama anti-capa para el pelo porque tengo mucha descamación, muy reseco en fin en ese sentido no lo compraría ¿vale? Pero sí que es verdad que repetiría por ejemplo con la mascarilla y repetiría con bueno, repetiría mil veces como digo con el serum ¿vale? Con el acondicionador y el shampoo no tanto porque ya digo, el shampoo quizás no está está bastante hidratante pero tampoco necesito algo más específico y el acondicionador pues lo puedo sustituir perfectamente por la mascarilla y me va muy bien ¿vale? Lo podéis encontrar en bastantes webs y sitios así grandes almacenes y demás yo en las webs pues por ejemplo en en todo cabello en fin, ahí es que hay un montón de verdad si si lo encuentro pues lo pondré por aquí debajo en la cajita de info todos los leen a todas las páginas donde los he encontrado la verdad es que en bastantes sitios Continúo con la marca Brasil y Belleza que he terminado dos productos por fin también porque es que ya digo que para productos de pelo entre que me lavo muy poco el pelo en plan una vez o dos en semana y tengo tantos productos que no lo termino nunca ¿vale? Bueno, como digo este es un una crema de peinado ¿vale? de la gama Novo Gold de la marca Anieli bueno pues que me ayuda sobre todo para mantener el color yo lo que lo utilizaba es pues toda la gama esta que todavía me queda por gastar la verdad lo... pues usándolo como crema de peinado para terminar y para que se me quede la... el pelo pues muy domado ¿vale? para que no se me quede en plan no sé como a mí se me queda siempre en plan así a lo bestia en fin que me domaba mucho el pelo se me quedaba muy suave también quedaba brillante y está bastante bien si lo voy a repetir pues no lo tengo muy claro porque ya digo tengo por ejemplo el serum de oro fluido que me gusta más que esto por el olor y por todo vamos por todo por el efecto que me hace ¿vale? y entonces pues a lo mejor pues no probaría esto ya tengo otras cosas que sustituyen a esto ¿vale? pero que sí que está muy bien y que me ha venido muy bien y bueno también este producto que hace tiempo que lo tengo pero por un día y por otro nunca lo saco ni nunca me lo ponía ¿vale? es aceite de argán de la marca Silk es un botecito muy muy pequeño tiene como una especie de cuenta gota bueno cuenta gota sí un dispensador ¿vale? y por ahí se vea el aceite es aceite de argán puro por lo que cuesta bastante carillo ¿vale? pero a la vez es muy bueno para el pelo me hidrataba muy bien lo dejaba como pre-mascarilla ¿vale? no para ponérmelo encima aunque a lo mejor hay personas que sí lo puedan utilizar para eso pero yo lo ponía a lo mejor unos 10 minutos incluso alguna vez que otra lo pongo toda la noche anterior a lavarme el pelo y me recojo el pelo así con un roete y me voy a la cama y el día siguiente me lavo el pelo ¿vale? entonces pues eso también sirve para la piel que porque es aceite de argán puro y bueno pues ayuda a mejorar la piel y demás y nada que me ha gustado mucho no lo repetiré porque es bastante caro y porque tengo ya digo otros productos que se le pueden asimilar el aceite de argán pues eso lo puede sustituir un poco el aceite de coco que también me gusta mucho para el pelo el aceite de almendras dulces que ya lo estoy dejando un poco más de lado por el de coco en fin que hay otros productos más económicos que me van que creo que me van igual de bien ¿vale? entonces por eso a lo mejor no lo repetiría y sigo con productos de TAE ¿vale? TAE también me mandó a mí una serie de productos que bueno os dejaré seguramente el link aquí debajo por si queréis ver el vídeo pero un montón un montón de productos entre ellos pues una gama de de champú con queratina que se llama queratina gold o algo así o gold ¿vale? mascarilla y champú el champú pues bueno está muy bien huele muy bien no sé se supone que da volumen y que da mucho brillo yo me lo he visto como es mi pelo ¿vale? no lo he visto gran ventaja a lo mejor debería de haberme lo peinado con secador en plan así para ver mejor el resultado la verdad es que no sé me lo he visto bien suavecito tampoco más brillante de lo que yo normalmente lo tengo no sé lo veo la verdad es que bastante normalito la verdad pero es porque mi pelo es así a lo mejor en otras personas pues no este trae 300ml ¿vale? que no lo he dicho y lo podéis encontrar en el sitio donde vendan Thais ¿vale? y luego la mascarilla que trae 300ml que trae bastante cantidad y la mascarilla si me ha gustado algo más ¿vale? porque suaviza un montón y deja el pelo bastante bien y nada no lo volver a repetir porque a mí la verdad es que me resulta difícil encontrar porque yo vivo en un pueblo me resulta difícil encontrar Thais pero sí que es verdad que hay alguna página que otra que venden Thais ¿vale? a nivel de España venden productos de Thais pues eso que la verdad es que no he visto gran diferencia a esto prefiero oro fluido ¿vale? a la gama esta pues bueno ya termino por fin y os voy a enseñar la mascarilla que he terminado que esta creo que la voy a gastar una y otra y otra vez que es Giovanni Giovanni se puede encontrar en IR y es que estoy loquísima con esta mascarilla porque es que es una pasada a ver he comprado me he comprado otra vez otra mascarilla de esta me he comprado más las cosas de la marca sobre todo de la de este tipo de o sea de esta gama que es así para pelo dañado y demás me he comprado otro tipo de mascarilla me he comprado un montón de cosas más que ya lo enseñaré en un haul que tengo preparado de un montón de cosas de ayer que he comprado bueno pues pues esto es lo mejor ¿vale? es una mascarilla que hidrata muchísimo deja el pelo espectacularmente suave bonito domado de todo ¿vale? además cuesta baratito porque cuestará unos no sé 5 euros menos incluso 4 o 5 euros ¿vale? y bueno pues sobre todo para el pelo seco y dañado que en mi pelo pues es muy muy seco pues bueno contiene varios aceites grasas ¿vale? de macadamia vitaminas y es muy hidratante ¿vale? bueno leo por aquí lo que pone ¿vale? os digo que me fascina esto repara intensamente el daño extremo del pelo revitaliza hace que el pelo se vea mucho mejor da mucho brillo mucho cuerpo más volumen la verdad es que me lo noto todo la verdad yo me lo pongo pues a veces porque se puede poner de dos maneras ¿vale? ponértelo unos 3 minutos y enjuagar tan normal y luego ponértelo pues a lo mejor hasta 10 minutos para un daño para una reparación más extrema bueno reparación a mi no me gusta llamar reparación a los productos a los tratamientos de pelo o a las mascarillas y demás porque en realidad no se repara ¿vale? el pelo no se repara pero que sí que es verdad que hace que el pelo se vea mucho mejor que se ve más brillante pues eso lo que he dicho ya que me lo peino y es todo vamos es que se queda el pelo flipante de verdad ya digo que volveré y volveré a repetirlo tiene 12 meses de caducidad y además también no te están animales de hecho hay otra gama de productos que os tengo que enseñar en el haul de sistemas de detox para la cara y para el cuerpo que también donan un 5% creo que si no recuerdo mal a la asociación contra el cáncer o sea que están súper metidos Giovanni esta marca súper concienciados tanto con la naturaleza como para con la sociedad para mejorar ¿vale? entonces que me gusta todo me gusta todo 100% certificado orgánico ¿vale? y no te echa de animales ya digo y es lo mejor de lo mejor yo la verdad es que creo que me he plantado en la marca Giovanni porque ya veis que he probado bastantes marcas y todavía ninguna me ha dejado con la sensación de decir pues lo voy a repetir sí o sí porque es que es lo mejor que he probado en fin eso ha sido todo espero que os haya gustado que os haya servido que si no conocéis por ejemplo la última marca la de Giovanni pues que os dejo la info aquí debajo de pues las compras y todo lo demás que ya digo que voy a hacer un haul de hierro y que la mayoría de cosas son de la marca Giovanni porque me trae loca y que nada que compartáis este vídeo que le deis a me gusta por favor me gusta que me sigáis por las redes sociales si queréis saber el look que llevo ahora mismo pues supongo que lo tendré que subir todavía así que nada esperadme un poquito nada hasta el jueves que es cuando subo mayor y metáñamente los looks y que nada que también el peinado lo he grabado a ver si os gusta es muy fácil en fin que nos vemos muy muy pronto y os mando un besazo hasta luego